La Macheca De este rebaño Soy la única chiva que tiene cuatro brazos Cuatro brazos Pero no me importa porque es muy malo En realidad sabes que tus líneas Me las inhalo Este carnal lleva lo que mami dio de regalo Yo líneas en la mente Frida Kahlo Primer chiva con cuatro brazos No me gustan los chismosos Aquí se las cortamos Cállate el hocico No te había visto cero ¿Qué te paso con el crico? Yo aquí te sofoco Le cortamos los brazos Esa es la ley de bronco En lo que te pongo No es de estorbo Neca camarada Carrera de las hebras Vine a pasarme de raya Si de raya yo me voy a pasarte fino En realidad sabes que estos dos pasos De ritmos Vino por acá el niño ¿Qué te paso? Yere Todavía no eres argentino No es argentino Yere ¿Qué te paso misero? Ya dejaste de acosar a mal Tres, dos, uno, tiempo Nada más checa el niño si yo pongo el control Nada más checa lo que pongo cuando suelto mi flow Me tiran de las mujeres y de Argentina Pues como no en medio de banderas soy el único sol No me importa el sol es negro o rosa En realidad mi flow en shows es otra cosa Oye hermano sabes que yo respeto a su esposa ¿Qué te paso güerita? No ande de chismosa ¿No ande de chismosa? La güerita es chismosa Pero no cricosa Por eso no me gustas de freestyler Te quedaste sin mujer Sin amigos Sin nadie ¿Otra más? ¿Para qué? Si este ya no es capaz Quiere estar con tus poderes No te vuelvas a meter Ni conmigo ni mujeres No mames No se crezca En realidad si tengo flows Mejor que lo agradezca En realidad sabes que no le bajo la luna No acoso mujeres No es mi culpa que parezca Zuna Ellos pero son limas ¡Rum! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Batalla! Checa Estos ya que pierdan Irán de mujeres ¡Rum! 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 ¡ pero no con boyas, yo no necesito una. Exacto, no necesita una chale, yo tampoco necesito luna, lagunas mentales, no mames, yo acoso mujeres, pero es falta de respeto darle espalda a los rivales. A los rivales, pero estás mal, ojete, porque eres como esponja, siempre has tenido una nuca verde. Este vato la pasa tan mal, yo no te bajo la luna, soy un género, ve, te bajo la mitad. Última vuelta, está mal, espalda a los rivales, está bien decirte en tu cara tus verdades, decirte todo eso, decirte lo que ellos saben, y si no, para mí sí es mi clave. Esa es tu clave, no sé clave, mejor dale, así como cero en esos timbales, en realidad, sabes que yo amo a los rivales, pero no los abrazo, en sus manos llevan puñales. Y yo creo que nunca la cotas, porque sé que siempre estos son idiotas, todas las pinche batallas, hablaron de sus mujeres, y se van a quedar como el perro de las dos tortillas. Yere, cero, y tamer, jueces, ¿están listos? ¡Apoya de público con la cuota de 3, 2, 1! Tenemos una réplica entre cero, y Eere. ¡Venga, se da un aplauso para Tane! ¡Cuáles son los aplausos para Tane! ¡Apoya de público! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Diez mil vistas aquí, diez mil, diez mil! ¡Aquí está Suki, graben a Suki! No me importa, sabes que yo no vengo a buscar la fama Es hispana, sabes que no lo trato de adama Solamente sabes que te godo la semana Parecía mujer, sacó tiqueras, me salió lesbiana Saqué lesbiana, y tienes razón Obviamente no vienes a buscar fama, vienes a buscar algo Tal vez marihuana, la fama no te busca, la fama te dio la espalda La fama te dio la espalda, vato Pero sabes que por detrás la basculía y traía un guato Este güey es ya novato, me vengo a divertir Si ganas pa' comida, pa' mis gatos Pa' tus gatos, si con ellos te drogas Y siempre lo haces a cada rato Es tonto y también un suicida Te dejo ganar para que mejores tu vida Mejoro mi vida, si lo hago, me mato En realidad, sabes que con estos trato A mis amigos yo no los dejo novato Les enseñé que también se vuela por el asfalto No seas idiota, asalto dijo el niño En serio, por eso lo hace frío El asfalto dejó de ser tu camino Cuando todos nos dimos cuenta que traicionaste a Nilo A mi derecha cero, a mi izquierda Público, apóyame contando desde 3, 2, 1 Yo, ¿a qué viniste, pana? Ya te di tu pinche chingadera de marihuana No, 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 en realidad es marihuana Estaba creada, te la robó a tu hermana No, por eso la mamá Eso es panteonera pa' la cama Último vuelto Y yo le dejé secuela Obviamente no, no quiero esa escuela Mucho menos quiero que se paren esa duela Mi hermana está pagada Y en la mejor escuela Última, última En la mejor escuela, mi MC En realidad, sabes que no te enseñan a hacer beats No te enseñan a hacer hop, tampoco a hacer hip En la escuela no te enseñan cómo ser feliz ¡Gol! ¡Hueces! Recuerden, ya no hay más réplica Aquí sale el ganador Cero, viene ¡Gente, por favor! ¡Aponen con la cuenta de 3, 2, 1! ¡Ego! 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 Ya nos dijo que sí Que son infinitas de aquí a mañana